Alerta especial Skullgills. Esta semana en Skullgills Mobile tendremos una nueva actualización. Empezamos el lunes donde el juego entrará en mantenimiento durante aproximadamente 6 horas. Durante este tiempo no podrás entrar al juego. Esta actualización traerá las nuevas variantes exclusivas que tendremos durante los próximos meses. Les recuerdo que estaré en vivo en mi canal esperando la nueva actualización. En este stream jugaremos FNAF 4 y abriremos muchas reliquias. Los espero. El lunes también tendremos la PP de Beowulf. Su variante es la mejor opción para subir si quieres un oro de ataque. Seguimos el miércoles con la PP de Medici. Y al día siguiente. La PP de Peacock. Su variante puede ser muy molesta en defensa. O puede ser usada para mejorar otras variantes. Esta semana es de elemento fuego en brechas. Aquí están los modificadores. También tendremos la pelea elemental. Perfecta para conseguir esencias. Te espero en mi stream el día del mantenimiento.